Dices que no, que ahí no puedo llegar Dices que sí, que esto no es amor de verdad No puedes ver, tanto que se está perdiendo No mires atrás, no mires atrás No mires atrás, no mires atrás Me dices que tu pena no tiene fin Y que esto no se cura así como así Es fácil ver Que es cuestión de hacer cambios No, no mires atrás 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 Y aquí abajo Sigo yo Como hoy Esperando Esperando que me llames Que me digas Que todo esto No lo invento yo No mires atrás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!